Y después señalaban, arbitraria y demagógica y mediáticamente, es que no fundamenta, es que violó el código de ética. Yo los invité a que leyeran el escrito con el que nos comunica y claramente lo fundamenta diciendo el décimo octavo transitorio y lo motiva diciendo violó el Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Santigo Nieto? Sí, sí, bueno, el encargado del despacho en el escrito. ¿Quién violó ese? Sí es, entonces estaba debidamente fundada y motivada. Pero bueno, entonces sí hay una serie de nombramientos en los que está siendo omiso el Senado, como son los 18 magistrados del sistema anticorrupción. Pero entonces volvemos a lo mismo. El Comité Ciudadano critica que estos no fueron procesados con la publicidad, etc. Pero es que ellos también fueron nombrados y procesados con la misma ley que le otorga al Ejecutivo hacer la propuesta. Entonces no podemos estar, no debemos estar transitando en un esquema en el que el mismo ordenamiento jurídico que procesa tu designación para ti sí es válido y para los otros no. Entonces... ¿Y son esas nimiedades las que atorgan los nombramientos? Es que no son nimiedades. Claro, pues es lo que paraliza la operación. Es un asunto de intereses en el tiempo. Es como si me dijeran que el 102A, para crear la Fiscalía Autónoma, en su momento le hicieron con las patas o no pensando en lo del paseo automático y después está Murillo Karam en ese momento. Pues, ¿quién más PRIista que Murillo Karam? Secretario General del Partido varias veces, delegado del partido cuando el actual presidente era candidato a gobernador. Es gobernador PRIista. Cuando era candidato a gobernador, cuando era candidato a la presidencia. Ah, ya a él nunca le encontraron ese defecto. Representante del PRI en el IFU. A él nunca le encontraron el defecto mientras estuvo. Y cuando él estuvo, existió la plena posibilidad de que se actualizara la hipótesis. Y luego... ¡Gracias! ¡Gracias!